... Será porque siempre nací en el rural, me crié en el rural... ...y siempre he trabajado en el campo y todo... ...además que después, bueno, me fui de camarera y tal... ...pero siempre estuve trabajando en el rural y a mí eso me gusta... ...además lo que es el tema animales, caballos, vacas y todo... ...yo estuve trabajando con todo eso y para mí eso... ...a ver, no hay casi dinero que lo paguen... ...porque si de verdad te gusta al final estás viviendo... ...lo que quieres hacer y eso vale mucho. Vivir, significa vivir... ...o sea, el pasar a ser una mujer del urbano rural... ...es ganar en calidad de vida, ganar en libertad... ...ganar en conocimientos de calidad humana... ...porque aquí los tienes todos... ...hacerte más humilde, muchísimo más... ...tiempo, vida y todo, es todo. Para mí, vivir en un pueblo me parece un regalo... ...o sea, no me siento, no me he sentido nunca más libre... ...como estando aquí en siete kilómetros cuadrados... ...es verdad que a principio, cuando tienes veintipocos... ...como que te apetece o sientes que... ...que no quieres perderte, no... ...cosas o escapar un poco, no... ...porque a lo mejor... ...esta idea de en el pueblo pues te vas a sentir encerrada... ...o va a haber menos oportunidades... ...y todo lo contrario, o sea, desde aquí... ...encuentro como... ...he creado como mi nido... ...para poder imaginar, para poder... ...dar rienda suelta a lo que me apetece hacer... ...y es mucho más fácil hacerlo aquí... ...donde hay como una especie de... ...de comunidad con todo el pueblo, ¿no?... ...donde también nos ayudamos... ...donde hay otra, no sé, otro ritmo... ...entonces me parece como más... ...más posible todo aquí. Una vez que esto pase, de todo ya... ...y que tengamos una normalidad... ...pues bueno, tienes los vecinos... ...que van a tomar algo... ...o que te los encuentres en la plaza... ...o que los saludas... ...porque te vas para el mar... ...y hasta donde vas... ...o vas, incluso vas a dar un paseo... ...eso... ...a ver, es... ...está bien, ¿no?... ...es una cosa... ...a mí me gusta mucho la tranquilidad... ...no me gusta tanto... ...a mí la ciudad no me gusta... ...por el bullicio que tiene... ...y entonces... ...tienes aquí tu relax... ...y cuando quieres ir... ...buscar bullicio de verdad... ...pues coges y vas... ...y te lo echas cuatro horas... ...o toda una noche de bullicio... ...y después te vuelves a través de la tranquilidad... ...pero para mí personalmente... ...a mí me gusta más eso... ...ser una mujer rural... ...bueno, soy una mujer rural... ...pero actual... ...del siglo XXI... ...que vivo... ...que no vivo en un centro urbano... ...que vivo en el rural... ...que me aporta... ...eh... ...yo nací... ...crecí en el rural... ...viví fuera mucho tiempo... ...y por decisión... ...empujada por haber sido mamá tal vez... ...y... ...siempre quise que mi hija... ...se criara en el rural... ...donde yo me he criado... ...por proximidad a la familia... ...y por... ...de una manera más... ...más cercana con todo el mundo, ¿no?... ...y aparte... ...eh... ...para mi trabajo... ...eh... ...eh... ...le saco partido... ...viviendo en el rural... ...por la tranquilidad... ...por... ...por el espacio... ...por... ...por el... ...silencio, si quieres... ...eh... ...todo eso... ...mi actividad creativa... ...se ve beneficiada... ...por... ...viviendo en el rural... ...yo vivo en... ...en mi paraíso... ...en mi oasis... ...tengo todo lo que yo valoro... ...valoro mucho la cultura... ...del arte... ...pero eso lo puedo conseguir... ...de otras formas... ...viazcando a las ciudades... ...o por internet... ...para mi es el paraíso... ...este... ...creo que... ...que los seres humanos... ...siempre sueñan con un paraíso... ...después de la muerte... ...pero yo creo que hay que construirlo aquí... ...en vida... ...y eso es lo que intento hacer... ...yo aquí... ...construir mi... ...mi pequeño paraíso... ...en lo posible... ...cuidando... ...la naturaleza que me rodea... ...los animales que me rodean... ...y a mi misma... ...anónimas... ...por qué... ...nos llamamos anónimas... ...a ver yo vengo... ...bueno Galicia sabéis que es... ...es... ...país de matriarcado total ¿no?... ...y en mi familia pues... ...las mujeres... ...pues fueron muy... ...muy... ...bien consideradas... ...mujeres muy luchadoras... ...muy trabajadoras... ...y yo es lo que viví ¿no?... ...en toda mi familia... ...habar sobre todo mi abuela... ...era una mujer que empezó de... ...de la nada... ...de la nada... ...ella era mariscadora... ...y con el tiempo... ...desde pequeña... ...desde pequeña... ...desde niña... ...desde pequeña... ...pues era mariscadora... ...y al final montó su propia empresa... ...de compra y venta de marisco ¿no?... ...y después mi madre... ...pues mi madre pues se continuó... ...también con la compra y venta del marisco... ...y después mis padres se conocieron... ...y después ya mi madre ya dejó el marisco... ...y empezó con el viñedo... ...y yo lo que vi fue eso... ...sempre una mujer muy luchadora... ...y la idea del proyecto fue... ...por mi abuela... ...por lo que vi... ...lo que me enseñó ¿no?... ...y también era porque... ...vemos que... ...que las mujeres que... ...estamos siempre en un segundo plano... ...y aquí hacemos un montón de cosas... ...un montón de... ...de cosas y al final... ...los méritos no son... ...no son para ellas... ...y... ...y decimos Jova... ...vamos a... ...intentar ¿no?... ...decir oye que estamos aquí las mujeres... ...y que vamos a como que... ...dar un paso alante de oye... ...estamos aquí que no tenemos que dar un paso atrás ¿no?... ...y... ...y... ...y por eso nos llamamos anónimas... ...porque queríamos dar un homenaje a todas esas mujeres... ...que no han sido representadas... ...sin duda vivir en el rural... ...el rural no lo cambiaría por nada del mundo... ...yo además desde mi casa escucho los animales... ...por si pasa algo... ...yo de la forma en que ladra un perro... ...o canta una paloma... ...ya sé si están en peligro o no... ...y es algo que en ciudad lógicamente no tienes... ...y yo por ejemplo en la cuarentena... ...me pasaba todo el día aquí... ...aquí siempre hay cosas que hacer... ...y aquí sientes... ...queda muy bonito decirlo... ...pero es la verdad que es como un paraíso... ...esto es increíble... ...lo único que escucha son pájaros... ...animales pastando... ...y para mí es algo que no cambiaría por nada del mundo... ...que sencillamente que nos acercamos más... ...a un mundo más natural... ...a un mundo más verdadero... ...a un mundo en el que tenemos en cuenta... ...que no estamos solos en el universo... ...que el ser humano no está solo... ...sino que hay pues eso... ...hay árboles, hay ríos... ...hay una fuerza de la naturaleza... ...que está con nosotros... ...es que prácticamente mi trabajo... ...lo desarrollo igual... ...o sea... ...no ha interferido... ...que yo me haya mudado... ...para que mi trabajo siga... ...yo siga siendo igual de profesional... ...siga viniendo la gente... ...igual a mis sesiones... ...yo siga dando charlas... ...como te digo... ...además con la apertura del mundo online... ...entonces... ...lo único que significa es como... ...es que es un beneficio... ...es como incorporar... ...algo... ...que está a nuestra disposición... ...y que podemos utilizar los recursos naturales... ...para mejorar nuestra vida... ...¿sabes? ...entonces no resta, suma. Esa fuerza... ...que a veces me surge... ...de saber... ...que estoy perpetuando... ...algo que en mi casa... ...ya existía, ¿no? ...que mi abuela... ...vivió en una aldea de Lugo... ...mi madre también vivió... ...y creo que es una forma también... ...de estar en contacto... ...con la naturaleza... ...y no solamente en contacto... ...sino de valorar... ...¿no? ...lo que tenemos... ...el entorno que tenemos... ...que a veces cuando... ...cuando vivimos en ciudades... ...o en sitios así... ...más urbanizados... ...no lo tenemos en cuenta... ...y de cuidar el entorno, ¿no? ...pues de no contaminar... ...y de intentar que... ...nuestra huella ecológica... ...no sea tan grande... ...porque muchas veces... ...no somos conscientes... ...en una ciudad... ...de todo lo que estamos... ...contaminando... ...de todo lo que está... ...perjudicando... ...nuestro ritmo... ...frenético de vida, ¿no? ...y cuando vives en una zona rural... ...eh... ...del interior o costera... ...eh... ...la verdad que el tiempo parece como que... ...que se para un poquito... ...y entonces... ...empiezas a darte cuenta... ...de todas esas pequeñas cosas... ...que antes no... ...no veías... ...y empiezas a valorar... ...más que nada es una valoración... ...del modo de vida... ...del... ...patrimonio histórico... ...de... 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 ...de lo que vivieron... ...de... 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 ...sobrevivir... ...de tus ancestros... ...y de... ...todo ese... ...legado... ...que se va perdiendo. ¿Qué es lo que tenemos que creer en el Rúa Gallego? ...que... 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 ...no... ...no sabemos lo que tenemos... ...tenemos una riqueza... ...una riqueza... ...de... 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 ...la tierra que tenemos en Galicia... ...de la suerte que tenemos de estar donde estamos... ...de... ...de... ...de las lluvias que tenemos... ...o sea... ...todo lo que tenemos a nivel de naturaleza... ...y de... ...predisposición... ...para la ganadería... ...para la agricultura... ...y para muchísimos otros sectores... ...para el turismo... ...tenemos... ...lo más que nos lo tenemos que creer... ...y tenemos que empezar a tratarnos un poco mejor... ...entonces tenemos que cuidar nuestro territorio... ...tenemos que cuidar nuestro paisaje... ...todos mis vecinos... ...están encantados de que haya... ...gente joven... ...en los vecinos de aquí... ...se les ve también... ...muy contentos de que... ...de que haya movimiento... ...de que se puedan hacer cosas... ...si se mueren las aldeas... ...también por eso la importancia del espacio de troca de saberes... ...porque si las personas que saben... ...se van... ...sin dejárnoslo... ...se pierde. Me parece una suerte... ...terrible... ...y un orgullo... ...siempre estuve muy orgullosa... ...de ser de donde soy... ...y aunque en algunas épocas eso no... ...molaba... ...entre comillas... ...que sí que podía haber gente que se avergonzaba de eso... ...pues para mí fue siempre un orgullo... ...y claro... ...viví a veces... ...etapas muy pequeñas... ...en sitios diferentes... ...que está bien para... ...bueno porque conoces otras formas de vida... ...pero... ...llega un punto en el que extrañas esto... ...y entonces eso significa mucho. No sé ser otra cosa... ...es lo que soy... ...y no solo rural... ...sino también la brega... ...yo creo que la brega... ...o se es o no se es... ...o se siente uno o no se siente... ...pero... ...no pasa nada si alguien no lo siente... ...pero ser la brega es más que ser... ...rural... ...es sentirte parte... ...de ser rural para... ...pues no sé... ...pues para eso... ...para ser parte de él... ...ser parte de ese medio... ...no solo trabajar en él... ...y... ...no... ...no creo que haga falta más. No hay ningún factor limitante... ...ni como mujer... ...ni el medio rural en sí... ...es un factor limitante, ¿no?... ...sin embargo son muchas ventajas... ...es decir, la forma de vida... ...es una forma de vida más sana... ...las relaciones interpersonales... ...son vivencias... ...eh... ...más... ...no sanas, ¿no?... ...pero... ...que... ...que... ...satisfactorias, ¿no?... ...por decirlo de alguna manera... ...también es cierto que... ...que en un tiempo esta parte en el rural... ...se está ofreciendo, ¿no?... ...muchísimas más alternativas... ...de las que había antes... ...es decir, están... ...al rural están llegando... ...alternativas culturales... ...eh... ...a través de los centros... ...están llegando alternativas de ocio... ...y demás, ¿no?... ...no?... ...creo que... ...las diferencias cada vez van a ser... ...son menores, ¿no?... ...es decir... ...se puede llevar una vida... ...actualizada perfectamente en el rural. Es un orgullo... ...y... ...ser una mujer rural... ...y emprendedora... ...y además... ...nosotros siempre... ...queremos... ...un poco... ...apoyarnos unas a otras... ...eh... ...hay muchas mujeres emprendedoras... ...en toda España... ...en Galicia especialmente... ...yo he tenido la oportunidad... ...de relacionarme con ellas... ...en diversos... ...eventos... ...tanto a nivel gallego... ...como a nivel nacional... ...y hay muchísimas mujeres... ...muy emprendedoras. ...la libertad... ...de movimientos... ...el... ...el bienestar... ...o sea... ...yo me puedo... ...a las 3 de la tarde... ...cogerme... ...paragüitas del sol... ...y sentarme... ...debajo de un árbol... ...y estar tan tranquila... ...y comer... ...y poder disfrutar... ...del aire libre... ...que... ...eso... ...y la tranquilidad... ...que aquí tenemos... ...eso para mí... ...es una de las grandes ventajas. A mí la vida aquí... ...me compensa... ...en el sentido de que... ...me siento muy bien... ...me siento muy a gusto... ...y... ...pienso que... ...o sea... ...que me apetece mucho... ...proteger este lugar... ...que... ...que... ...no se banalice... ...no se banalice... ...no se banalice... ...no se banalice... ...no... ...y que la gente... ...pues no sé... ...que piense que... ...cosas que va a visitar... ...en el extranjero... ...no... ...en Irlanda... ...o en Bretaña... ...que las tiene aquí... ...que puede disfrutar de ellas... ...no sé... ...al salir de casa... ...entonces pues... ...me gustaría que... ...no sé... ...que la gente aprendiera a valorar eso... ...yo... ...también he tenido mi proceso... ...no... ...para aprender a conocer... ...eh... ...la cultura... ...para aprender a... ...no sé... ...a valorar sobre todo... ...lo que es la cultura... ...la cultura de la gente... ...porque la naturaleza... ...o sea... ...es como que siempre ha estado ahí... ...es lo que... ...pues... ...ha hecho que yo me quisiera... ...un poco enraizar... ...en este lugar. Entonces estar fuera... ...me encanta... ...es... ...desconectar... ...eh... ...vivir el momento... ...que yo creo que es lo que más me gusta... ...de estar en un entorno natural... ...es que no te importa... ...lo que va a venir mañana... ...ni lo que pasó ayer... ...estás aquí... ...que eso es muy... ...tiempo caballo... ...elos están aquí... ...que esto ayuda mucho... ...a volver a eso... ...y... ...y... ...y luego para los caballos... ...pues es fundamental... ...ser caballos... ...se necesita... ...deitar espacio... ...tener pues... ...estimulación sensorial... ...ver un pájaro... ...una piedra... ...y cambiar un lugar... ...explorar un camino nuevo... ...me encanta trabajar en el monte... ...porque... ...es una forma muy fácil... ...de trabajar para ellos... ...porque les gusta... ...al final una pista... ...dar círculos... ...a un caballo no tiene sentido... ...a un cambio... ...pues ir a pasear... ...bostear un camino... ...o ir a pastar a un prado... ...subir en una montaña... ...es mucho para ellos... ...más motivador... ...entonces... ...el entorno natural... ...es muy importante... ...el entorno natural... ...es muy importante... ...es muy importante... ...pues... ...la verdad... ...siempre he sido suficiente... ...autónoma... ...y... ...nunca he tenido... ...ninguna traba... ...por ser mujer... ...ni por ser del rural... ...todos... ...desde que empecé los proyectos... ...todos... ...todas puertas... ...se me han abierto... ...todo... ...ha sido... ...o sea... ...es muy fluida la... ...quizás también porque... ...bueno... ...no sé si yo me adapté al medio... ...el medio se adaptó a mí... ...pero... ...creo que mi seña de identidad... ...es muy... ...es como... ...muy arraigada... ...no... ...muy arraigada... ...al sitio... ...pero siempre... ...con la perspectiva... ...del... ...del negocio... ...del camino...